Únete al show más canallita de la radio. Selfie con Antonio Expósito. Por supuesto, como todos los programas habidos y por haber, estamos por ejemplo en Facebook. Facebook.com barra Selfie Radio Show. Donde también estamos, bueno, prácticamente igual que en Facebook, tampoco vamos a ponerlos ahí a rivalidad. Estamos mucho también en Twitter. Arroba Selfie Radio Show. Si quieres recuperar cualquiera de todas las ediciones que llevamos hechas en Selfie Radio Show, lo puedes hacer muy fácil a través de nuestra web oficial. Selfie Radio Show punto es. Bueno, ya es momento de afrontar una nueva recta final con un hombre que también fue niño y también soñó, también imaginó, fantaseó con ser muchas cosas a la vez. Y por eso era feliz cuando llegaba a los carnavales y podía disfrazarse de lo que quisiera. Quiso ser viejo verde en Sodoma. Alguna vez pensó que no estaría mal ser por una temporadita deportado en Siberia, pero como no lo consiguió, pues se propuso convertirse en sultán en un harén. Estuvo un tiempo, pero le cayeron dos ese verano y madre le dijo, si no aprobas todas, no hay harén. Le dijo eso madre. Entonces no hubo harén. Bueno, si siguiera echándole morro a esta presentación, pues diría que su mayor anhelo siempre fue ser taxista en Nueva York, pero si sigo poniendo trozos de letras de Sabina vais a creer que estoy copiando y es solo un homenaje. Es un homenaje a la del pirata cojo. Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono al mortadero del amor, al descubridor de que dentro de Espinete había una persona y en definitiva al cuñado que inventó el chiste de fue a por una careta a una tienda de disfraces y solo le vendieron la goma, pero de los 140 caracteres trae Rufles. ¿Qué pasa, Rufles? ¿Cómo estamos? Hoy no hay un rincón en la ciudad de Valencia. Hoy hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una auténtica estrella, efectivamente, el Camerino de Ruzofa. Ah, exacto, exacto. Por supuesto, por supuesto. Estabas ahí al quite, ¿eh? Exacto, sí, 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 porque digo, se me ha echado menos tensa la espera, ¿sabes? Digo, qué rapidez. Es verdad que hay un rincón en la ciudad de Valencia en el que te vas a sentir como una auténtica estrella. ¿Dónde está? En calle Cura Femenina número 16, pegado a la calle Cádiz. Perfecto, y el Camerino de Ruzofa, y tienen el menú actor. Eso es, lo tienen. Esa es la misma madre, los fines de semana solamente. ¿Cómo le pegas al rollo, eh? Vamos a ver, será por propaganda y por publicidad. El departamento de publicidad es verdad que te manda muy bien los mails, te manda todo el tema. Exacto, me da todos los detalles y tal, Cura Femenina está ahí cerquita del mercado de Ruzofa, está súper cerca, girando a la derecha y a la derecha. Joder, joder. Oye, escúchame, el otro día estábamos ahí retomando un poquito ese lado hijo de puta que nos ha caracterizado de toda la vida a ti y a mí. Posible que sí. Es posible. Es posible que sí. Estuvimos hablando de amigos que conocemos, gente que conocemos, tampoco, bueno, gente que conocemos en general, que parece un poco que se quieran parecer a Dani Martín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del canto del lobo. Exacto, sí, 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 así con sus cositas, que es rogerío, pero un poco extraño, sí. Sí, sí. Que le gusta ser canalla, le gusta tal, pero de hace muy poco. De hace muy poquito. Hace tiempo tampoco era así, pero ahora pues habrá vuelto retrasado por lo que sea. Por lo que sea. Pero bueno, hemos pensado que por qué no la mejor manera de hablar hoy de la gente que nos gustaría, pues a lo mejor un poco de la gente que nos gustaría parecernos, ¿no? Esa gente que... Exacto. Porque nosotros un poco envidiosos también hemos sido de toda la vida. Como yo somos, de hecho. Somos muy envidiosos, es verdad. Nos gustaría parecernos a ese chico a lo mejor un poco. Es verdad, nos gustaría bastante, es verdad. En el pelo, en el pelo. En el pelo. Pero yo siempre mantengo una teoría que es que tú, que te conozco hace unos años, ahora eres menos calvo que entonces, que hace unos años. Pero porque estoy jugando una doble paza. Estoy haciendo... Entonces, claro, tú me conociste, pues no tenía barba, no tenía tal. Entonces ahora yo por abajo me corto mucho el pelo y por arriba, pues a ver, por arriba no me estoy quedando, no estoy cartoneano, pero sí que pues me lo dejo un poco más largo y parece como que hay más mata. Pero ya, pero tengo el pelo fino. Jugando al despiste un poquito, ¿no? Sí, sí, un poquito a que en un par de añitos tenemos que irnos a Turquía a meternos seis mil folículos. Pues seguramente. Pues no te voy a engañar. Turismo capilar. Turismo capilar. En unos añitos y no a lo pécico perdido, ¿no? Sería un poco el titular. Exacto. Un calvo como una pelotilla de billar. Exacto. Hoy me han hecho una foto, me han hecho una foto hoy, que estaba por aquí antes mi amigo Vicente Vidal, y ha hecho una foto. ¿De las papas? El de las papas. Y me he notado gordo en la foto, sin no serlo. Pero me he notado. Pero escúchame, tú tienes fotos muy buenas que te ha hecho creatias, que sales guapísimo mirando hacia abajo. Es verdad. Además, como muy, además que no te gusta para nada subirla en tus redes sociales. Para nada. O sea, es algo que, no, ese es el que lleva a tu cuenta. Es que lleva a tu cuenta, que no eres tú. Efectivamente. Pero sí, sí, sales bastante guapo en las fotos que te ha hecho el chaval. No es algo mal, no es algo mal, efectivamente. No, no sabes bien, sales guapete. Efectivamente, no está mal, no está mal. Bueno, escucha una cosa. Ya que estamos en plan envidiosos, que nos gusta un poco la envidia, el tema fútbol nos ha gustado siempre también, bastante. Sí. ¿No? Siempre, hemos jugado, hemos jugado de hecho también a la fútbol. Es verdad. Pero éramos, éramos lateral, era lateral derecho. Y, pues, tenía envidia y le dije al entrenador, ponme delantero. Porque de ahí viene también el tema de, ay, ya tienes envidioso desde pequeño. Y delantero no marcaba ni un gol, ni metía la pierna, me giraba cuando tiraba una falta a la barrera. Elegías entre bajar y la vida, ¿no? Entre bajar a defender. Exacto, exacto. Y al final elegía vivir. Elegía vivir. Elegía vivir. El tema futbolistas, no sé, o sea, yo, por ejemplo, si tú fueras un jugador de fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Te gustaría, por ejemplo, parecerte más a Sergio Ramos? Uno por Dios. Sergio Ramos. Feo como un demonio, poquito lerdo, tal. Bueno, pero Sergio Ramos con el tiempo ya no es tan feo. Es verdad. Con el tiempo y con la cirugía plástica y cirugía estética no es tan feo. Además tiene una mujer que puede ser feo, da igual. Mirarubio empezó siendo la mierda en Se lo que hicisteis. Sin embargo, ahora sigue siendo la mierda en El hormiguero. Pero encontró ahí un braguetazo muy guay porque yo me acuerdo antes, no sé si tú lo recuerdas, que la gente cuando te hablaba de Pilar Rubio era, sí, que es como que le extrañaba a la gente que un tibón como Pilar Rubio pudiera estar con un cantante. El cantante de Hamlet, creo que era, ¿no? Exacto. Madre mía estaba ganando de Hamlet. En cuanto ya vio a lo mejor el percal bien, dijo, mira, voy con Sergio Ramos, capitán del Madrid, cobrando 10 millones de euros al año. Que lo mismo me mola más. Escúchame, que además ha ganado, Ramos ha ganado absolutamente todo. Es verdad que esa elección, bueno, yo te pongo de momento esa elección, me voy a seguir viendo jugadores si quieres y me eliges uno, ¿no? Sí, 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 es como que tengo que elegir y luego desarrollar mi respuesta, ¿no? Claro, porque esto es un especial, tu cara me suena, pero detrás de los fles, un poquito. Claro, como que giro la ruleta, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Por ejemplo, Sergio Ramos sería una opción, pero yo, por ejemplo, te doy otra opción. Javi Navarro, por ejemplo, el del Sevilla, que ahí tiene su buen palmarés, no está mal. Tiene dos huefas, tiene una copa del rey, no está mal. Sí, para narices rotas. Efectivamente, y aparte te hinchas a pegar patadas, que no está nada mal tampoco. ¿Divertido? No, exacto. ¿Sería? Sí, pareces como un chiquillo antes de nacer, que a la mamá le patea toda la tripa, ¿eh? Pues así. Pero con piernas. Y luego, por ejemplo, te dirías a Rubén de la Red, por ejemplo, que oye, juegas hasta los 25, se te queda una paguita muy maja a los Julian Ross. Pero se te queda paguita no por deficiente, se te queda paguita por el jugador. Por el jugador. Tú has jugado en Madrid, tú has jugado tal, te ponen algún puesto, así en playo, que se pongan a entrenar al cadete B. Eso es. O bien. O vas a entrenar a, yo qué sé, vas a ser el que le lleva el botijo a Iván Esguera, que a su vez es el que le lleva el botijo aquí a Cristiano Ronaldo. Cosas así, no lo sé. Ese tipo de cosas. Los tres que me dices, no es Javier Barro ni de coña. Rubén de la Red, perdóname una cosa, por apostar por Rubén de la Red, corazón flojo cuenta corriente muy fuerte. Exacto, corazón partió. Corazón partió. Efectivamente. ¿A quién elegiríamos entonces de estos tres? A Rubén de la Red, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ¿no? Sí, Rubén de la Red, de hecho, tiene una Eurocopa también. Es verdad. Sí, 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 la de la de Aragonés. Ese que, por cierto, Aragonés hace ya años que falleció, era un entrenador que hasta que cogió a la selección española se comía una mierda. Es que, claro, no, es que cogió a la selección española y le cambió. Ya, bueno, es que a lo mejor la selección española lo hubiéramos entrenado Ángel y yo y también hubiera ganado la Eurocopa. Entonces, claro, yo prefiero a Rubén de la Red antes que a Javi Navarro, que era bastante leñero, y que a Sergio Ramos, que, bueno, no sé, Sergio Ramos también. El orden sería Rubén de la Red, se cerramos, y el último, Javi Navarro, que todavía no sé ni por qué lo has metido. No lo sé, se me ha ocurrido, pero a lo mejor por esos pelitos, vamos a decirlo así, un poquito gitanos, que los tres... No era feo, de hecho, había gente que escribió, que yo no sé, esperemos que no, que decían que era homosexual. Que Javi Navarro... Exacto, sí. No, esperemos que no, era una broma. Pero está con... Y decía que su pareja era Jaime Cantizano. ¿Ah, sí? ¿Qué harías con 50.000 euros? Jaime Cantizano. No sabía yo esto, tío. Sí, que a lo mejor se dejaban el culo fino. Puede ser. Jaime Cantizano y Javi Navarro, el futbolista de Sevilla. El leñero, un poquito. Y, de hecho, podéis buscarlo, pero ya te digo, es todo rumorología, no tengo yo... Nos ha gustado mucho esa ciencia. Esos han habido muy guapos. Sí, ¿verdad? Nos ha gustado mucho esa ciencia siempre, la de la rumorología. Siempre nos ha gustado. Sí, hombre, pero si la gente habla de eso, yo qué sé. ¿Por qué no? Aquí estamos en el Cielo de Show para hablar temas de actualidad de hace seis años. Ya hace seis años. Oye, oye, hay que reconocer también que a los cantantes y a las cantantes que... A las cantantas, sí. Hemos tenido mucha envidia siempre porque, oye, llenan estadios, va mucha gente a verlos. Nosotros estamos aquí en la radio prácticamente solos. Ariana Grande. Ariana Grande. También va a ver la gente. También gente a lo mejor que no debería ir a verle, pero va, ¿no? Hay gente que va... A huevos visto, a huevos visto macho. Es un refrán. Es un refrán, claro. A huevos visto macho, claro. Oye, si tuvieras que elegir entre cantantes, por ejemplo, uno que nos ha gustado mucho a nosotros siempre, que son Café Quijano, que se juntan tres hermanos, o tres maromos, me daría igual. En un local de mala muerte. Efectivamente. Se juntan a la noche los de siempre a lo mejor, ¿no? Eso es, que hay un, hay un, hay un, hay un madero, ¿cómo era la canción esa? Hay un decano también. Y un abogado también. Y un policía rodeado de ladrones. Me gusta mucho irlo de, y una princesa, y una portuguesa. Y una portuguesa. Eso está bueno. Que nada queda si se quitan los tacones. Y luego el trozo de, turururum, chupa. Es de la mía. Bueno, por ejemplo, Café Quijano, ¿no? Que follan bastante, pero con gente de 40 para arriba. Sí, y tienen pinta también un poco de, ¿por qué no decirlo? Sí. Sí. Un poquito sí, ¿no? De follar pagando. De follar, de a lo mejor acabar el concierto más bueno de Meretrices. Eso ha pasado a lo mejor en ese caminero, ¿no? Sí, sí, vamos a que nos coma la polla una señora pagándole. Sí. Eso, su tierna Lola. ¿Quieren que le coman el Quijano a cada uno? Una buena comidita de Quijano. A lo mejor era su tierna Lola, que más que historia, ¿no? Era esa. Hombre, Lola tiene nombre de puta. ¿Conocéis alguna Lola por ahí? No, no, no. ¿Para presentarme? Se podría dar, pero que a lo mejor era Lola, que a lo mejor tenía su historia. Bueno, ¿te gustaría más Café Quijano o a lo mejor más grupo de rock, de punk rock, por ejemplo, de los top? De estos que a lo mejor no te falta una buena raya antes de salir al escenario. O sea, en el camerino te puedes gestionar una rayita. Como reincidentes, te refieres a lo mejor, o boicot. Por poner un ejemplo, o sea, de ese top, por ejemplo. No, no, porque esa gente folla con gente fea, menos la Carol, ¿te acuerdas? La Carol estaba buenísima y estaba follando con un tío heavy, pero esos son los menos casos. Nosotros teníamos una compañera que estaba muy buena y estaba trastornada como ella sola y lunática, más lunática no he visto yo, habré visto yo poca gente. Pero hacía el amor, hacía el amor con un cantante de rock. Con un majista, con un majista. Sí, 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 claro. Que eso también dice, bueno, pues ahí tienes el rollo. Pero de normal se suelen follar a mucha gorda, ¿eh? El cantante de rock al uso suele meterla en coños gordos, la verdad. Bueno, bueno. Está muy buena, ¿eh? Está muy buena. Café Quijano, grupo de rock, ¿por dónde tirarías a lo mejor? Grupo de punk rock. Ah, en este solo hay dos, en este solo hay dos. En este habría dos, no sé, si quieres que... Café Quijano, entonces, sin lugar a duda. Claro, Café Quijano tiene poder adquisitivo, se lavan, entonces tiene su cosilla. Yo prefiero Café Quijano, además son señores mayores ya, ellos no se van a asustar porque a lo mejor tú le pidas que te caguen en el pecho. He querido coger solamente en este caso dos para un poco debatir entre el rock latino y el punk rock, que serían dos vertientes de un mismo género, ¿no? Sería un poco ese rollo. Sí, sería como a lo mejor el rock latino, por ejemplo, podríamos meter... ¿Te acuerdas cuando de pequeño llega una generación? Hay una generación, exacto, hay una generación que te gusta jarabe de palo, pero también hay coqueteas con otros estilos de música, con un poquito de escape, por ejemplo. Coqueteas, coqueteas, porretas, porretas. Que luego, Mago de Oz, es que al final se han quedado como grupos verbeneros, pero hubo una temporada en que no eran grupos verbeneros, eran los grupos de música, era la música, como ahora, por ejemplo, escuchas, yo qué sé, Coldplay, o escuchas tal, pues entonces tú escuchabas escape y te ponías, yo qué sé, el vas del obrero, o yo te ponías, yo qué sé, el gato López, él nace en la calle, no pudo elegir, entonces comer su basura, tuvo que vivir... Estaba muy bien, tenía mucho rollete esas canciones. Y de hecho, a un concierto de Mago de Oz, fuimos en un pueblo del interior, que no voy a decir cuál, pero por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo, Requena, por poner un ejemplo... ¿Cuál te podías poner también? La canción de Reincidentes, por ejemplo, esa de rojo, sangre, un color muy nazi... Exactamente la podías poner. Sí, pero esa no nos gustaba. ¿No? Esa no nos gustaba. No, nos gustaba la de videojuegos... Era videojuegos, traga perras en el bingo, cacico, pa todo vicio... Adicción, es verdad, es verdad, es verdad. De la adicción, revistas del corazón, peluquería, todo vicio... Podríamos haber sido tú y yo cantantes de orquesta. Un gran dueto, ¿eh? Podríamos haber hecho. Sí, sí, sí. Es verdad. Que nos hubieran pagado los cubatas, ¿eh? Sí, sí, sí. Nadie de puta madre. Hombre, con Ángel, con Ángel a lo mejor los tres, cuando empezamos a coger un poco de edad, igual nos podemos marcar un café quijano los tres, no lo sé, ¿eh? Pues sí, yo me pido ser el del medio, el que... El bueno, ¿no? El que canta. Yo el bueno. El único que cuando se separaron sacó disco, ¿no, cabrón? Ese, te refieres a ese. Ángel sería el del pelo largo, el este que era como el segundo, y tú serías el que no aporta absolutamente nada al grupo. La parte más... Ángel sería más la parte café gitano, que era el que llevaba el pelo largo, ¿no? Que era esa parte café gitano. Es un poco café no bromez, que lo mismo te saca una mariposa de siete dedos. Efectivamente. Y tú eras el que se decidió separar, sacó un disco en solitario, que luego era la mierda, por cierto. Hay que apuntar, ¿no? Claro, como Dani Martín, ahora que decías que como se parecía a nuestro... A nuestro colega. A nuestro colega, efectivamente. Oye, ¿y tema política? Porque siempre hemos soñado, de muchas maneras, pues a lo mejor formar parte de un gobierno o todo eso. Sí, de hecho, la mayoría de días yo me despierto y digo, joder, ojalá formase parte de un gobierno. Efectivamente. Raro es el día que no. Es verdad. Por ejemplo, en tema política, tú, por ejemplo, serías más Jesús Posada, que está ahí a lo suyo. No se sabe muy bien, pero está ahí a lo suyo. Serías más, a lo mejor, José Bono, que él cree que nadie... Exacto. Él nadie sabe, o sea, él se cree que nadie sabe si es de derecha o de izquierda, pero todo el mundo sabemos que sí. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que dice, no, estoy a apuntar el PSOE, que me apunté al PSOE, eh, eh, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, José Bono, ya, ya. Que tiró muy bien de implante capilar también, ¿eh? Ah, sí, tiró de... ¿Sí? Hombre, claro. No lo sabía, no lo sabía. De hecho, la capota, es como los coches capotables que van hacia atrás, luego hay un momento en el que ya van hacia adelante, claro. Vale, no lo sabía. Alves y Alves Rivera, toda esa peña, esa peña tiene mucho dinero. ¡Oh, Dios mío! Ya se pone pelos, 6.000, de 6.000 a 7.000 folículos. Hostia, no tenía, no, y aparte no sabía que controlabas los paremos del tema folículo. Claro, Diego López, el portero del español, el portero del Madrid, que tiró a Casillas a la mierda, ¿te acuerdas? Efectivamente, y de Villarreal, ¿no? Sí, Antonio Conte, el entrenador de la Juventus, también se ha pegado unos buenos implantes. Diego Simeone. El Cholo, el Gareth Bale también, el Gareth Bale era un ridículo, se cogía así un moñete arriba y él llevaba aquello, unos claroscuros exagerados. Oye, Jesús Posada, ¿José Bono o Franco? Que a lo mejor, no lo sé. En mi orden, sería José Bono el primero, porque es muy polifacético. Ah, por las posibilidades que te ofrece, digamos, ¿no? Exacto, sí, sí, José Bono sería el primero, luego el segundo, Francisco Franco, que ofrece menos posibilidades. Bueno, a ver, Franco era un hijo de puta, estamos de acuerdo, pero, cuidado, o sea, se tenía que meter unos desayunos, tú imagínate esa... Sí, 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 eso digo, además sin necesidad de madrugar, porque, joder, mandas tú, que vas a... Mandas tú y tus cojones, acuérdate. Exacto, exacto, si tú ya... y tu culo blanco, ¿no? Y tu culo blanco. Fue lo gracioso que era. ¡Y del culo blanco, Franco! Pues, pues, perdóname, esto como un mote inglés no es, también te digo. Vaya, éramos gilipollas, en algún momento fuimos gilipollas, Antonio. En algún momento fuimos gilipollas, pero yo creo que lo más grave de la transición no fue ese chiste, pero bueno... No, bueno, tiene que ver, yo qué sé, la extorsión, la gente se fue al exilio, movidas, pero bueno... Imagínate, ese Franco que se levantaba por la mañana, en esa mesa, tenía que haber... O sea, tú crees que Franco, por poner un poco en contexto, pero tú crees que Franco desayunaba tipo médico de familia... Exacto, eso te iba a decir, tipo médico de familia, y además como médico de familia que se veía perfectamente, que eran donuts, se veía cornflex... Claro, se veía todo, había Pascual, claro. Vale, vale, o sea, no tiraba de marca blanca, digamos, Franco, ¿no? No, 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 Franco tenía posibles, y de hecho seguramente por todos los supermercados, si le hubiera salido de los cojones, si hubiera habido supermercados, también te digo, los hubiera nacionalizado él y hubiera puesto lo que él le hubiera dado la gana. No, no, marca blanca, marca blanca, porque no lo sé, pero no soy así, soy un dictador austero. Austero. No, pero, hostia, pero es verdad, esos desayunos se sumó con sus tostaditas, sus mermeladas... No, yo no veo a Franco haciéndose unas tostaditas, bueno, a la mujer de Franco, entiendo, haciéndose unas tostaditas y, yo qué sé, unos copos de avena, la verdad. No, verdad, no tiene... Con un bocadillo de panceta de dos dedos de gordos, sí. ¿Unos medialunas? A lo mejor para... Escúchame, ¿puedo cambiar? ¿Puedo cambiar José Bono por Franco? ¿El orden? Hombre, claro. Es que ahora que estás hablando de almorzar, como ya son la una menos diez, menos cinco de la noche, hoy domingo, ahora me está apeteciendo un poco de resopón. Entonces, primero Francisco Franco, con todo lo que conlleva, después José Bono, y luego Posada. Posada, que parece ser que se fuman unos puros de campeón, ¿eh? Jesús Posada. Tienen una pinta así como de... Los que se fuman unos puros también muy buenos, los que se fuman unos buenos puros son el Javi Navarro y Cantizano. Es que estoy haciendo un feedback, una retroalimentación, he vuelto a lo de antes. Ah, vale. Un poco por cerrar. En tema profesiones, tú, por ejemplo, si... Esas envidias a veces entre profesiones, ¿no? Que dices, hombre, a mí me gustaría esto porque tiene mejor sueldo, ¿no? A mí me gustaría ser el cardiólogo, a mí me gustaría ser el que pasa por la basura a las tres de la mañana con el coche y tal. Que no deja dormir, por ejemplo, ¿no? Ese, ese. Por ejemplo, ¿tú serías más panadero? Me gustaría ser el gitano que lleva los coches de choque. Por ejemplo, serías más panadero, más pastor, porque cuidado, pastor es un trabajo con una calidad de vida bastante guay. O sea, tienes que pasear, ¿no? Como pasear al perro, pero a lo grande, o sea, en plan... Ya, pero te comes mierda y limpias ovejas y esquilar, eso es un jaleo. De momento panadero, ¿eh? De momento panadero. Mucho me tiene que sorprender la tercera, pero de momento me quedo con panadero. Cuidado. La tercera, para mí, ¿eh? Sería, para tirar un poco de los fetén, sería un poco la de vendedor de kiosco, que estaría muy guay, por ejemplo, ¿no? Pues mira, me voy a quedar con esa. ¿Sí? Sí. Tú y yo conocíamos a un kiosco que era el kiosco del tonto, no sé si te acuerdas. Sí, además, eso es una cosa súper poco ofensiva. Kiosco del tonto. ¿Cómo era? No, que era una cosa muy ofensiva, pero que en aquellos años se llevaba muy bien. O sea, era un moto que se llevaba bastante asequible. Hombre, lo llamamos nosotros porque no nos lo decían a nosotros, lo decían a él, al dueño del kiosco. Sí, el kiosco del tonto. Sí, no, seríamos... Yo quiero ser kiosquero, o sea, el dueño del kiosco, luego panadero y lo último, pastor. Vale. O sea, ¿acuerda que en el kiosco del tonto, en cuestión el kiosquero, que era en este caso el tonto... El tonto, exacto. Vendía desde fuera, porque dentro no cabía, tenía un poco de... Claro, pero es que esos son casos, es que eso a la gente de nuestro aliento desde el final del show, esa gente no lo entiende. Bueno, a lo mejor los latinoamericanos sí, pero ese nivel no es lo habitual en los kioscos de España. Entonces, el tío empezó a acumular mierda, a lo mejor no era acumular mierda, era que tenía una ideógena en el señor. También puede ser. Y empezaba a meter periódicos, porque el tío decía, ¿y si alguien me pide la revista Bravo del 1 de mayo? Entonces, claro, el tío decía, pues lo guardo todo, ¿para qué voy a devolverlo a la editorial o a los que lo haga? Y lo guardaba todo. Y era un kiosco que tenía todo el kiosco, que hubo un tiempo en el que se podía entrar a comprar, pero luego empezó a acumular mierda dentro. Y es verdad que vendía del tío. Y el tío estaba fuera, de hecho yo he visto que lloviera y él estar fuera. Era muy bestia, ¿eh? Y claro, tú pedías desde la calle. Era como un kiosco ambulante, ¿no? Sí. Era como el tonto. A lo mejor le decían el tonto por cosas como esa, Antonio. No lo sé. No creo que los que le dijeran eso empezaran a ceder. No lo sé. De inteligencia. A ver el consciente del tonto, a ver cuánto es. Pero yo creo que hubo un momento en el que incluso no vendía gominolas porque estaban muy lejos, ¿no? De la puerta. Que iba a vender, no le salía a cuenta. Tenía que atravesar toda la jungla para darte un besito o una taja de sandía. Nada, nada. Era complicado, pero eran unos años en los que el bullying, digamos, estaba bastante institucionalizado. No se notaba. Ahí no había bullying ni había nada. Ahí no había nada. O por lo menos no se reconocía. Ahí había una España bastante, oye, bastante de ese siglo, del siglo XX. Sí, alguna, hostia, hemos dado, Antonio. ¿Por qué? De pequeño. No, hombre, no, no, no. Nos han dado alguna. Eso sí, nos han dado alguna. Sí, pero padre. Pero padre no es bullying, es educación. Bullying es cuando te lo da un semejante a ti, un compañero de clase, o te la pego yo, o Ángel. Eso sería bullying. Bullying tiene que ser que, digamos, se comprenda una edad. Entre iguales, entre iguales. Ah, vale. Entre iguales de edad también. De edad. Si padre te da hoy una hostia que te doblan la edad. Eso no es bullying. No, no. Sigue siendo educación. Exacto. Eso es cuando a veces a lo mejor se sube caliente del bar. Vale, arrima. ¡Hasta luego, Rubles! Chao. ¡Hasta luego, Rubles! 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 ¡Hasta luego, Rubles!